De esta manera, Presidente, vamos a dar su votación y vamos a dar la palabra a la ciudadanía de los países del mundo. Vamos a ver, pero si está en la mano de nuestro favor, por favor, si quede ahí, vamos a dar su votación, no se puede ver en 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 su votación. No se puede ver en su votación, no se puede ver en su votación, no se puede ver en su votación. No se puede ver en su votación, no se puede ver en su votación, no se puede ver en su votación. no puede ser ni haya pasado ya se ha ido tratando con el diputado de Chile y luego de la duda de que sólo con usted quede repetir la elección nosotros estamos en un acuerdo y estamos de acuerdo con la autoridad alguna opción a otro diputado pero como le va a llenar puede presentar papel no lo voy a presentar no, puede presentar quien ciudadano guatemalteco quien ciudadano guatemalteco le conozco a él de hecho puede exponerse que es el acto que se acaba de cometer y la de la necesidad sólo con un millón de libros de cerrar esa mañana una factura nueva de la nación que se viene porque en el gobierno que se asesore de buena manera que establece los tiempos de votación y que lo respetemos que le debemos el encuentro por votación a todos cuál es la raza a él no acuerda nos vamos a respetar todos pero se acaba de cometer una legalidad y que no va a pagar el respete va a celebrar el tema a todos a todos a todos